La doctora se queda sorprendida y en ese momento se da cuenta de lo que pasa. ¿Cuál es el peligro de la vitamina D? Por una parte, algunos dicen que el peligro es que esté bajo este nivel de vitamina D en nuestra sangre, en nuestro organismo, y tienen razón porque hay una tendencia a tener niveles bajos de vitamina D en sangre. Y sabemos que tener unos niveles óptimos de vitamina D es importante para prevenir o para retrasar la aparición de enfermedades crónicas, pero sobre todo es importante para que se forme el hueso o los dientes, para que funcione bien el sistema muscular, el sistema nervioso, también el sistema inmunológico defensivo y para que se formen células, para que crezcan y se diferencien. Tienen múltiples funciones y es muy importante. Pero aquí quería hablar de los efectos negativos que puede tener la vitamina D y en qué situaciones puede pasar esto para que lo podamos evitar. Por ejemplo, María tiene 53 años y en las últimas tres semanas tiene cada vez más fatiga, más debilidad, ha perdido el apetito y tiene un dolor de cabeza persistente. Lo que pasa es que en la última semana también ha empezado con náuseas, algún vómito, tiene una sed cada vez mayor, bebe más y además tiene una micción, orina más de lo normal. También ha empezado con dolores en los huesos, en las articulaciones, en los músculos y tiene una sensación de nerviosismo. Al final, hablándolo con su pareja, deciden que esto no puede seguir así y que hay que consultar a su doctora. Acuden a su doctora y le comentan la situación. María no está tomando ninguna medicación más allá que un antihipertensivo que toma desde hace cinco años. La presión arterial la tiene bien controlada. Dice que no ha habido ningún cambio especial y en la exploración sí que es verdad que hay algunos síntomas de ligera deshidratación. Tiene la presión arterial un poco más elevada de lo normal, que normalmente lo tenían muy controlado con el antihipertensivo. Y además, la doctora le pide un análisis de orina y de azúcar de glucemia urgente, de estas pruebas rápidas que se hacen, para ver cómo está. Porque, como dice que orina más de lo normal, para descartar que no haya una infección de orina o algún problema en la orina o en el riñón. Y también para valorar cómo está el azúcar en la orina y también en la sangre, por si acaso pudieran ser síntomas de diabetes, que a veces podría estar relacionado. Pero al pedir estas dos pruebas, resulta que es normal. La doctora está extrañada, un poco desconcertada, y le insiste en si ha habido algún tipo de cambio en la alimentación o en alguna cosa que pueda haber consumido en las últimas semanas o en los últimos meses, que sea diferente a lo normal. Y en ese momento, María le dice que sí, que empezó a tomar vitamina D hace cuatro meses, porque comentando el tema con unos amigos, le dijeron que la vitamina D era muy buena, que se lo recomendaban porque fortalecía los huesos y que le podía ayudar a mejorar mucho su estado de ánimo y a mejorar una sensación que tenía a veces de cansancio. Entonces, sin consultar, decidió comprarse unos suplementos de vitamina D de unas 25.000 unidades en forma de cápsulas de colecalciferol. Y empezó a tomarse esto cada día. En ese momento, la doctora se da cuenta de que lo que le pasa a María es una intoxicación por vitamina D y que seguramente lo que tiene es una hipercalcemia. Le pide un electrocardiograma, por si acaso hay algún tipo de alteración en el ritmo cardíaco, para después derivarla a urgencias. Lo que pasa es que la vitamina D por vía oral en 25.000 unidades, esto se toma cada mes o a veces se toma con un poquito más de frecuencia, según lo pauta el médico, si hay una disminución importante de vitamina D en la sangre. Pero si no, es una dosis que se toma mensualmente y si la tomas cada día, estás tomando una dosis mucho más elevada de lo normal que al cabo de unos meses puede dar lugar a una intoxicación. En la analítica del hospital, los niveles de vitamina D están más elevados de lo normal, casi cuatro veces más. En los niveles de calcio también están claramente más elevados y la función del riñón, por el resultado de la analítica, también está alterado. Es decir, que el riñón está funcionando peor. El diagnóstico es una intoxicación por vitamina D con hipercalcemia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues ingresan a la paciente, hacen una hidratación intravenosa, es decir, con un suero salino para ayudar a reponer líquidos y a eliminar este exceso de calcio. También le dan unos diuréticos tipo furosemida para ayudar a la eliminación de calcio y también unos tratamientos también específicos para mejorar la situación. También hacen un monitoreo, una monitorización de los niveles de calcio y vitamina D en la sangre durante estos días y al cabo de una semana ya está mejor y le dan el alta con la eliminación de estos suplementos de vitamina D y también de calcio. Y también lo que le dicen es que si tiene que tomar algún suplemento que lo consulte antes con el médico para evitar este tipo de sustos. La intoxicación por vitamina D es rara, por suerte es rara y siempre es por suplementación. Nunca es por exposición al sol ni tampoco por alimentos, ni siquiera alimentos fortificados porque la cantidad de vitamina D que llevan no es suficiente. Siempre es por suplementación y aunque sea raro, se dan casos y se reportan casos cada año tanto en adultos como en niños y en lactantes. Por eso hay que ir con cuidado y extremar las precauciones y si no tienes las cosas claras, preguntar. ¿El problema cuál suele ser? Como en este caso puede ser por consumir una dosis exagerada diaria porque la persona lo consume por su cuenta y no se ha informado ni ha consultado sobre el tema. Entonces al cabo de unos meses, cuatro meses por ejemplo en este caso, un poquito antes, empieza con síntomas por la hipercalcemia, que es la complicación principal que tiene esta intoxicación por vitamina D. También hay otros casos en los que ha sido por una prescripción del médico y suele ser por una falta de comunicación. Yo he visto algún caso y era porque el médico prescriptor hablaba un idioma, el paciente hablaba otro idioma, era nativo de otro lenguaje y aunque se expresaba en castellano o en español, no lo suficiente para entender. Y al final, en vez de consumir cada 15 días o cada mes la dosis de vitamina D, la consumía cada día, como en el caso este. En este caso, habiendo consultado al médico, pero la comunicación no era la adecuada y por eso hay que extremar las precauciones, sobre todo en estos casos en los que puede haber un problema de este tipo. Y el resultado era, pues al cabo de un tiempo, esta intoxicación. Al cabo de unos meses, si no había ningún otro médico que se diera cuenta de la situación. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por vitamina D? Los síntomas de hipercalcemia, es decir, de exceso de calcio en la sangre. Son los síntomas que hemos explicado que sufría María, aunque habrá que añadir algunas cosas. Es esto de la fatiga y la debilidad, la pérdida del apetito, el dolor de cabeza persistente, también puede haber náuseas, vómitos, sensación de nerviosismo, incluso pasar una situación de confusión. También puede empezar la persona con una sensación de sed y de micción frecuente, de orinar más de lo normal. Puede tener también una hipertensión arterial o una presión arterial elevada o que se le descontrola si estaba tomando previamente medicación. Y también puede afectar al corazón de forma que acabe habiendo arritmias cardíacas que pueden ser importantes. También puede aumentar la calcificación en el organismo, concretamente en el riñón, acabando con cálculos renales, es decir, con piedras en el riñón. Y incluso si esto va más, podría acabar dañando de forma irreversible el riñón. También este calcio se puede depositar en vasos sanguíneos, también puede afectar al pulmón y, como he dicho, también al corazón. O sea que es un tema importante el prestar atención y no excederse o exagerar en esto de la suplementación con vitamina D. Te dejo aquí un vídeo en el que profundizo sobre los beneficios y las funciones de la vitamina D, sobre cuáles son las causas de la falta de vitamina D o de su carencia, así como de los síntomas de falta de vitamina D o de vitamina D baja y de los tratamientos que se utilizan para normalizar los niveles de vitamina D en la sangre. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.